porque no pueden pasar todavía los vehículos y ya virtualmente las fronteras están cerradas por la imposibilidad de pasar de un lado a otro. Emilce, estamos contigo con estas imágenes, Emilce, de lo que ocurre en el paso Puerto Falcón-Clorinda. Ahora se está cerrando, Juan Carlos, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? Sí, muy bien. Bueno, estos vehículos que están ingresando a Argentina sí pueden hacerlo ahora, pero la pequeña abertura que quedó ahora ya prácticamente está siendo ocupada por este camión de gran porte que es lo que están haciendo los productores paraguayos. Están avanzando con lo que decíamos hace rato, las bananas que hace tres días están aquí varadas en la ruta, al costado, en Falcón, lado paraguayo, y que cuentan con la documentación. Aduanas ya les dijo, sí, pueden pasar sin problema. Pero ¿qué pasa? La gendarmería viene y les pone la mano y le dice, no, no pueden avanzar y se quedan aquí en fila. Esto va a obstaculizar el tránsito de ingreso del lado paraguayo, pero en la medida en que avanzan los camiones aquí se va a cerrar. Aquí los camioneros lo que están haciendo es, lo que ya venían avisando hace rato Juan Carlos, estaban emplazando, estaban diciendo que las autoridades paraguayas resuelvan el problema que desde ayer se venía hablando, y aquí, ¿qué pasó aquí? Que están, bueno, están en el proceso de organización, los camiones que están, se han colocado, lo que hacen es que, lo que quieren es demostrar que llegan hasta el límite donde gendarmería les puede dejar avanzar. Pero como son tantos camiones, Juan Carlos... Las inteligencias entre las autoridades argentinas, aduanas por un lado, de Argentina, gendarmería... Argentina y también la flaqueza, también la flaqueza de las autoridades paraguayas, dicen ellos, porque ya se sabía de este problema y el lado paraguayo tiene que otorgarle en cierta forma el AFIDI a los productos argentinos, porque ese es el problema de fondo. Hay cientos de camiones también en el lado argentino, al costado de la ruta en Clorinda, que son los comerciantes argentinos que quieren que sus productos también... Hay una situación relacionada a la documentación, AFIDI, el lado paraguayo, tiene que facilitar esa documentación, pero en represalia, dicen ellos, se encaraman con los productos paraguayos y no dejaron, no dejan pasar. Supuestamente, gendarmería les dice a los productores paraguayos, no pueden pasar porque aquí a 10 kilómetros hay bloqueo de ruta, cosa que no existe, según dicen los productores bananeros. Ah, no existe. Y como tienen toda la documentación, ¿qué es lo último al final que le dijeron? ¿Fueron hasta hablar con el comandante de gendarmería argentina? El comandante dice que no hay seguridad para que transiten los camiones paraguayos. No hay garantías de seguridad, ¿por qué? ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué le explicó? Porque los protestantes amenazan con quemar los camiones. Pero en ese caso, ¿ustedes también se ven afectados? Así mismo. ¿Qué es lo que así mismo? Y nosotros estamos afectados porque hace tres días que nos están prohibiendo la circulación. Claro, ¿y ustedes tienen los documentos? Todos los documentos tenemos, tanto de exportación como de importación. ¿Qué les dijo aduana argentina? Aduana no tiene problema en que entre los camiones para ser despachados, pero la gendarmería es la que nos deja. Acabamos de llegar a la gendarmería, ahora un grupo de personas, tres personas, el ingeniero Milcia de Sosa, el ingeniero Peña y yo, Alberto Lescano, pedimos un acta de por qué nos están dejando ingresar los camiones. Y fuimos echados como perros ahora de la gendarmería, sí, con la amenaza de que vamos a ser detenidos y que vamos a ir al calabozo de la gendarmería. ¿Así le dijeron? Como perros nos echaron, así exactamente, literalmente. ¿Maltrato verbal? Maltrato totalmente. Yo le dije que este es un área de control integrado, que es parte de Paraguay, la parte de la Argentina, y acá la aduana de Paraguay y la aduana argentina es una misma. ¿Maltrato integrado dentro de lo que es el...? Allá es Paraguay todavía, acá es Argentina. Y Mercosur. Así mismo, así mismo. Y lamentamos esto porque son las propias autoridades del otro lado que no nos dejan entrar en detrimento de nuestra mercadería que se están pudriendo acá y los campesinos que están detrás de esto. Acá hay muchos productores, hay miles de productores, pequeños productores que están cosechando su banana y están vendiendo así de a poco para que se forme un camión. Para poner 1.050 cajas de banana se tiene que echar más de 1.500 cachos se tiene que echar de banana. Y eso es todo un trabajo inmenso para la gente de la... y que se esté pudriendo acá es una pena realmente. Tenemos 10... Es inmaculable la pérdida aquí. Impresionante, impresionante. Y allá, al otro lado, hay 10 kilómetros de cola de camiones paraguayos que están viniendo con naranja, con manzana, que también se está pudriendo. Pues, los camiones paraguayos que están viniendo cargados con naranja de la Argentina, que están viniendo con manzana de la Argentina... Ah, los que están ahí al costado de la ruta. Están al costado de la ruta, la gendarmería le... Y no pueden pasar también. No pueden pasar porque la gendarmería le baja de la ruta, transgrediendo totalmente las leyes internacionales de libre tránsito. Ellos lo que tienen que hacer es garantizar el tránsito sobre la ruta. No sacarnos de la ruta y dejarnos varados ahí hasta que el chofer... El chofer hace dos días, tres días con el de hoy, que no se baña, que no tiene comida, que no tiene agua y no nos dejan ni siquiera pasar hacia allá para... ¿Tu nombre cuál es? Alberto Lescano, del gremio de transporte. Bueno, el gremio de transporte, las dos vías de acceso y salida a Paraguay, están cerrados. Ahora mismo, Juan Carlos, como podés ver, los dos tramos, las dos calzadas. Supuestamente, bueno, avanzaban los camiones, pero aquí se han colocado, son alrededor de cuántos camiones. Y ahora mismo hay como 12 camiones con banana y debe haber como 7, 8 con carne. Alrededor de 20, más de 30. Y se están despachando en Chacoí, hay como 7, 8 más. Bueno, está la situación. Ahí viene el señor, otro de los que fue para intentar hablar, Aldo Faneo, para hablar con el comandante de Gendarmería. ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó? Nos echaron, no nos recibieron finalmente. Ni siquiera pudieron explicarnos el motivo por el cual establecen esta medida, ¿verdad? Netamente nos echaron de su oficina. Y con la amenaza de que nos van a meter presos, ¿verdad? Llegamos a ese extremo, ¿verdad? En zona primaria, estamos hablando de zona primaria. O sea, zona compartida. Así mismo, nos quieren poner presos, ¿verdad? Sin haber infringido ninguna ley por pedir hablar con él y pedir el documento donde se establezca la medida, ¿verdad? Porque esto no puede ser... ¿Quién es responsable de todo este caos? Porque viendo que ya es un, ¿cómo se dice? Un desencadenante de una situación. Sí, sí, él es el comandante de la Gendarmería, Cristian Robles. Él es el responsable, él es el que dio la orden de esta medida. Pero tampoco explicaron quién les dijo a ellos para que les atajen. Es supuestamente por la manifestación y el corte de ruta que no existe, ¿verdad? Por un supuesto, está impidiendo que todo el comercio de dos países se produzca. No creo que ningún comandante en jefe tenga esa potestad de cerrar fronteras, ¿verdad? En este caso está cerrando fronteras. Y no hay ninguna autoridad paraguaya que pueda defendernos, ¿verdad? Entonces, estamos queriendo hacer lo que por ley nos corresponde. Libre tránsito y hacer nuestra documentación en zona primaria. Y somos impedidos por el comandante, ¿verdad? Que da órdenes, inclusive que nos arresten por querer aclarar esto, ¿verdad? Estamos hasta eso, ¿verdad? Llamado a las autoridades si están viendo. Por favor, por favor. Necesitamos algo de patriotismo acá, gente. Necesitamos porque aquí está el martes parado gente que están sufriendo bajo el sol cantidad de choferes. Ahora van a empezar a sufrir muchos pasajeros. ¿Quiénes son los responsables del gobierno que tienen que acá venir a solucionar el problema? Indefectivamente tiene que ser la gente de Cancillería. Eso también quiero decirle al presidente de la República. Por favor, elija gente idónea que pueda cumplir su rol y pueda defender los intereses nacionales. Porque este es un atropello, ¿verdad? Estamos hablando de un municipio y de un comandante que puede contra todo un país. Estamos en la ridiculidad total, ¿verdad? Entonces necesitamos. Como Paraguay yo necesito. Bien, Mirce, aumenta la tensión también allí en frontera con Argentina. Vamos a hablar contigo en unos minutos. Vamos a ver también si se le da ya una salida a esta situación, si hay una intervención más decidida de Cancillería, como decía el hombre con quien conversabas recientemente. Volvemos contigo en otro momento, Mirce.